En los siguientes pasos vamos a usar pinzamientos para copiar las líneas extendidas. Dice inicio una línea desde la esquina inferior izquierda de las paredes del edificio. Selecciono la referencia de efecto perpendicular y aquí la línea del suelo. Me está diciendo que le de línea. Ese es el primer punto. Pongo que será desde aquí. Hasta abajo. Y aquí le dejo punto final. 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 Debe activar aquí. Porque si no. Esto activa. Esto se va a desactivar la capa de... Ya te he dejado porque si no. Está fastidiando. Ahora sí. Dice que va a desactivar la capa de perpendicular. Esto se tendría cantidad también perpendicular. Te hace la línea. Y aquí le dejo punto final. Ya aquí lo dejo punto final. Y aquí le dejo punto final. Media... Y… Y... la línea y me aparecen los cuadritos azules que son puntos de pinzamiento que tiene el queso, no se encuentran es el de aquí y cambio de color ya puedo tirar si quiero moverlo lo que quiero es desplazarlo desplazar ahora de nuevo clic derecho y copiar y ahora la copio y selecciono la referencia de objetos cuadrantes y aquí en el extremo derecho de la línea de pared exterior del balcón no estaba copiando la línea le doy la línea, le doy el botón derecho, desplazar le doy la línea, le doy el botón derecho, desplazar y ahora y ahora y ahora la he movido sin querer la voy aquí desplazar copiar ya la tengo copiada aquí la tengo copiada aquí ahí aquí 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 yo puedo estirar esta línea lo primero lo tengo que dar perpendicular aquí la tengo estirada y le dice que recorte estas dos por aquí esta ya la tenemos por aquí esta y esta y le dice que seleccione estas dos líneas como listas de corte la 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 Y el que recortar esta Y esta Pagino 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 Pagino